Bueno pues ya las nubes, hay nubes, ya por fin conocimos las nubes y el calvario de trajinar, circular, neumático ponchado, seguimos, bendito Dios, y así, la carretera, está el viento, sabroso, y vean ya las nubes, se están asomando, vean la carretera, esto conduce al Gato, al 15 de Enero, a Guasarca, Mateo Gómez, también, a Doroteo Arango, todas estas comunidades, y vean, aquí hay que circular por mucho, a Vuelta de Rueda, este es el estado que se encuentran las carreteras, y ahí vamos, y ahí está, oíste, está, está fresquecito, ya se quitó el bochorno, ya está el fresco, ay, hasta pega así, sabroso, ya no anda uno sudando tanto, miren, y ahí vamos, es más fácil ya circular por las labores, que por la carretera, imagínense, en una urgencia, en una emergencia, pues aquí queda uno, le digo, es más fácil ya circular por las labores, que por la propia, por la propia carretera, Pitrico, ya, 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 y pues ahorita la gente nos hizo la petición, nos saquen la carretera, y sin más ustedes, que llevan una frigota con su mueble, que es chico, se burlaron de los bajitos, le dije, si tenemos que, la gente aquí de Aguasarca, ya agujaba nuestra carretera, por favor, no, le dije, pues con el gusto ya, ojalá y se, miren, la reencarpete el piter, y luego el tramo que va a la Sierra de Órganos, que es una zona turística, es una tristeza, la carretera como está, en pésimas y horribles condiciones, vean, tiene que uno circular a vuelta de ruedas, no sé, la gente, ojalá y nos pongan su comentario, la gente de todos estos lares, que opinan del estado que guarda la carretera, ustedes, pues la pueden observar, y vean los baches, no crea que, ave maría purísima, son baches que no tienen madre, exactamente, no quieres adoptar uno, no, ya tengo muchos en mi calle, y ahí vamos, bendito sea Dios, acá está, Parque Nacional Sierra de Órganos, ahorita venimos a buscar a un rama, no lo encontramos señores, por ningún lado, lo encontramos a don Rafael, el burro se le andaba trepando a Peter, se le andaba trepando al burro, un conejo me sacó un sustote, a un conejo, una ratota, ahí donde le ponemos el, sus frutas, sus frutas, una ratototota, así que parecía canguro, mire ya, ya parece, ya, ya, está lloviendo, ya mire, está lloviendo para Sombre York, allá para Sombre, Sombre Ranch, ya está lloviendo, ya se divisa, así se divisa, y así se divisa el vidrio, ese meyote, ¿cómo te ves en ese tema? de por sí, parece que tengo los, los cachetes partidos, con ese espejo todo partido, y en fin, ahorita reímos, y al día la neta con el susto, así es, gracias a Dios, ya ahorita podemos reír, neta que ayer, Dios lo sabe, la temblorina, después de que llegue a su madre, y luego deja de eso, Peter, en tu pleno juicio, así que veas que te viene, ay Dios mío, antes no hemos dado, hay que hacernos el examen, de la diabetes, Peter, con el susto está cañón, si, no, no es, acapella, está, sabroso, ayer cuando veré, eso, ya me dan ganas, de abrir la puerta, y aventarme, y desesperante, pero que lleva acá, para los campos, acá, acapella, pues ahí en el rancho, para que, aquí en los días, se falta el agua, exacto, ya no más, ajá, el seranguejo, el serengeti, una chichi para arriba, y otra palomo, así están las carreteras, y allá está la lluvia, miren, allá está la lluvia, nada más, nada más, pita, ¿no? nada más, ¿no? aquí para donde se haga, uno le atina, eh, para donde se haga, así están las carreteras, rumbo a Guasarca, Al Gato, 15 de enero, Doroteo Arango, Sierra de órganos, ahí está la Sierra de órganos, miren, las imágenes caprichosas, de la Madre Naturaleza, aquí usted le puede dar rienda suelta a la imaginación, allá se divisan a los tres frailes, esto es Parque Nacional Sierra de órganos, con su flora y su fauna, figuras caprichosas, en la roca, miren a mi Gerson, miren, miren, gracias, a ver, en la roca, en la roca, en la roca, en la roca, ahí está está fresco ahora sí ya ya se avecina el agua ya no está lloviendo ahí está el parque nacional Sierra de Órganos con sus cifuras en roca figuras caprichosas de la madre naturaleza y nosotros seguimos sorteándonosla sorteándonosla con estas carreteras pésimas y esta vea la carretera vea el estado que guarda esta es la carretera estatal aquí habla el parque nacional Sierra de Órganos por las condiciones que está tiene que hacer usted un alto total y circular a vuelta de rueda porque si no adiós suspensión adiós arroz agarrón un bache adiós tíos y Dios nos agarre confesados mire y no crea que están leves no 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 si se son baches cargados que se dejaron caer la greña así está nomás pues por lo pronto hay que transitar con calma hay que aminervarle a la velocidad y agreguele los emovientes que salen las vacas los bueyes que salen que están a los laterales hoy están tan sueltos peter y los otros bueyes que se nos aventaron peter también también Dios nos libre así es que ahí vamos ahí vamos ahí vamos con la voluntad de mi padre santísimo parque nacional sierra de órganos san pancho todas estas comunidades y la sierra de órganos mire que preciosidad oiga nosotros diciendo que está lloviendo y es el calmazo es el calmazo mire nosotros ya bien volando está lloviendo anda así tú no tuvieras tanta suerte es el calmazo pero pues al menos ya conocimos las nubes ojalá y ya pronto pronto se vengan se vengan las las aguas ahí está la sierra de órganos majestuosa impresionante donde se han filmado películas y más películas el túngulo maclovio la brújula la lleva el muerto las bandidas aguas con el bache ahí está ahí está el panteón la casa de todos donde se acaba la rejonjonia todo se acaba los límites y diretes así así nosotros vea esta bella y hermosa imagen vea las imágenes que forman las rocas las imágenes caprichosas de la madre de la madre naturaleza ya vamos nosotros y aquí pues ya vamos llegando a San Pancho se acuerda de esta señora doña Oli que en gloria que persona tan fina doña Oli que persona tan fina la humildad que tenía su finura mis respetos dice San Francisco de órganos